LiberCast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis, un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Yacos y sus invitados especiales, las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros ya nuestro invitado, con quien vamos a platicar acerca de marquitectura y pues quién mejor que el papá de la criatura, Pancho García, director y creativo y fundador de Pancho y Compañía, creador del concepto de marquitectura, diseño y construcción y desarrollo de marcas en Guatemala. Pues él se define como un aprendiz de ser humano, ¿es así? Así es, así es. Pues muchas gracias Pancho por haber aceptado la invitación y bienvenido. Gracias María Dolores, muy amable. Cuéntame, ¿qué es Marquitectura y por qué surge este concepto o esta metodología? Esto surge cuando desde hace muchos años, yo trabajo ya, tengo 40 años de trabajar en publicidad y mercadeo en Guatemala, en Centroamérica. Y pensando, hace más o menos 17 años, surge mi duda de qué era lo más importante en la creación de una marca. Si la publicidad o qué elemento. Hay una estadística que me llamó mucho la atención, que me llamó mucho la atención en ese entonces. Decía que 13 de cada 14 marcas que se lanzaban al mercado estadounidense fracasaban. Entonces, empecé a buscar cuál era lo que tenían en común las que no fracasaban. Y lo que descubrí fue que los productos hacen cosas, pero las marcas significan cosas. Cuando tú hablas de Volvo no piensas en un carro, piensas en seguridad. Y eso es algo que tiene que ver con la esencia del producto. Tú te oí, estando afuera, esperando que hablabas de Simon Sinek. Simon Sinek a mí me dio mucho gusto darme cuenta de que cuando yo estaba ya lanzando el concepto de Marquitectura, coincide con que lo más importante es el por qué existe la marca. Y para nosotros lo más importante en la marca es la esencia. La esencia es el equivalente al por qué. Entonces es más importante comunicar el por qué que comunicar el qué. El qué es obvio, el qué lo ves, pero el por qué no. Y el por qué es esencia. El por qué es la esencia. Y ahora, Pancho, cuando desarrollas la Marquitectura, ¿es como una receta o una fórmula para desarrollar marcas que signifiquen algo? No, yo no creo en las recetas. Creo que es una metodología. Creo que es una metodología que se basa sobre todo en la observación, sobre todo en el análisis antropológico del consumidor, en entender cuáles son sus razones de comportarse, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que lo hace decidirse por algo. Yo creo que en la vida todo se maneja entre frenos y motivaciones. Si la motivación es más fuerte, haces algo. Si el freno es más fuerte, no lo haces. Entonces, partiendo de eso y partiendo de que las marcas significan cosas, ponía el ejemplo de Volvo, por ejemplo. Volvo es una marca que se ha basado más en su reputación que en su publicidad. Por ejemplo, ellos descubrieron, ellos desarrollaron el cinturón de tres puntas, que es el que todos usamos ahora, porque se descubrió que ese era más seguro que el otro, que era solo a la cintura, que son dos puntas. Entonces, ese invento, cuando Volvo lo creó, le preguntaron, ¿y cuánto vas a vender la patente? No, la voy a regalar, dijeron, lo devolvo. Porque es más importante que la gente esté segura a que nosotros estamos haciendo esto solo por dinero. Entonces, cuando eso sucede, lo que generas es un boca a boca. Lo que generas es un rumor, es un zoom. Es algo que, como decía Salvador Dalí, qué bueno que hablen de uno aunque sea bien. Entonces, eso es el concepto. El concepto es que las marcas nacen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y en esta metodología, Pancho, de encontrar esa esencia de la marca, ¿cuáles son las preguntas? Porque ¿cómo sé que ya encontré la esencia y que ya no hay más? Eso es muy interesante. O sea, las preguntas son más importantes que las respuestas. Ese es otro de los mantras que nosotros usamos en la compañía. Las preguntas son más importantes que las respuestas. Y el otro día leí de algo que me encantó que decía y las mejores preguntas son aquellas que no tienen respuesta. Porque las preguntas te abren el cerebro. Te abren las ganas de saber. Te abren las ganas de entender por qué suceden las cosas. Y cómo se logra una esencia. Cómo se encuentra una esencia. La esencia parte de una teoría que leí que se llama la teoría del acorde. Esta es una teoría que dice que cuando tú tienes un acorde, todos tenemos acordes en la cabeza, que nos ha metido la historia, nuestra cultura. Y el idioma es un acorde muy claro, por ejemplo. Cuando tú estás en un país donde no hablan español y tú oyes a alguien hablar español, te fijas inmediatamente. Lo identificas. Incluso te acercas a él. Incluso le dices de dónde eres. Y ya estableces una relación casi de confianza con una persona que la acabas de conocer. Eso es lo sentido que se podía aplicar en la relación de las marcas con los consumidores. Entonces, para nosotros es encontrar ese acorde. Cuando tú encuentras ese acorde, es que sabes que tienes la esencia. ¿Cómo compaginas eso o es parte del, por ejemplo, el fundador? El fundador crea la empresa con una visión y tiene todo... Eso es muy importante. Cuando tú encuentras que hay marcas que tienen alma, que tienen esa esencia, te das cuenta que puedes ir más allá. De ahí partes. ¿Te ha pasado, Pancho, que en algún momento encuentras que no hay esencia o que la esencia no es la esencia y que ya está diluida? Yo creo que más que diluida es que nunca tuvo. O sea, normalmente ponemos los negocios para hacer dinero, ¿ok? Y eso es lo que buscamos. Yo me acuerdo que cuando yo era niño nos dejaban acostarnos viernes tarde porque el sábado era... No había clase. No había colegio. Y veíamos un programa que se llamaba Teatro de Terror. Se daban películas y en ese entonces las películas eran... Los vampiros eran feos. No como ahora. Claro. Ahora los vampiros tienen su aguafear y tienen su atractivo. Desde que Brad Pitt y Tom Cruise aceptaron la entrevista y de ahí vino todos los vampiros que son... Tiene el trepúsculo y todo esto, sí. Entonces, pero cuando yo era niño me acuerdo que cuando los vampiros para saber que era vampiro pasaban frente a un espejo no se reflejaban. Y ese es el punto. Tú no puedes tener imagen si no tienes alma. Ellos no se reflejaban porque no tenían alma. Entonces, eso para mí las marcas es muy parecido. O sea, podemos decir que a veces podemos tener marcas vampiro. Sí. Que no se reflejan. Sí, que no se reflejan. Que no están reflejando nada sino que simplemente están utilizando la publicidad como una forma de mantenerse sin que eso tenga ningún significado. Yo hay una marca que no la manejo yo y por eso puedo hablar tranquilamente de ella. Es una marca que admiro que es Saúl Le Méndez. Saúl Le Méndez tiene tiene un alma. Es innovación. Tú todo el tiempo estás esperando de Saúl cosas nuevas porque tiene un alma porque saben que están haciendo porque la expresan en cada cosa que hacen porque tienen que expresar. Ahora, lo interesante es que si seguimos con ese ejemplo no es tecnología. No. ¿No pensaría tecnología e innovación? No, no, no. La innovación. Imagínate que yo creo que la educación es una de las tecnologías que menos se ha innovado. Y no estoy hablando de tecnología con computadoras ni cosas. Estoy hablando de la metodología que utilizamos para aprender. Eso. Eso es una metodología que no se ha innovado. ¿Crees que se ha innovado en el mercadeo? ¿En la publicidad? El mercado de publicidad yo creo que el mercado va más rápido que el mercadeo. El mercadeo está siempre corriendo detrás del mercado. ¿Ok? Y yo creo que nosotros hemos tenido un defecto que es leer el texto sin atender el contexto. Cuando tú lees muchos libros de innovaciones en la metodología de mercadeo en Estados Unidos en Europa en lugares más desarrollados empiezas a perder el concepto de donde estás. Porque el texto te gana y te olvidas del contexto. ¿Eso sería cómo tropicalizo lo que estoy leyendo? Yo creo que es más que cómo lo entiendo y cómo hay aquí cosas que se parecen o que se pudieran parecer. Hay cosas que no tienen nada que ver. ¿Ok? Entonces yo creo que no es nada más de tropicalizar es de verdaderamente profundizar en los principios y entender por qué cuál es el principio que está detrás de eso que funciona. No la regla no la fórmula el principio. Yo creo que uno de los principios que tenemos que entender es que el ser humano es más emocional todavía que racional. Por eso es que yo siempre firmo aprendiz de ser humano porque no somos yo creo que no estamos en el en el nivel de llamarnos seres humanos. Somos mucho más emocionales somos no somos seres racionales somos más racionales que otros seres eso sí pero no necesariamente somos lo que creemos que somos. Y entonces para mí eso es muy importante entender por qué hacemos las cosas y una de las cosas por las que las hacemos es por reacción emocional. Kmart hizo una vez una investigación donde trataba de definir quién era más impulsivo para comprar si las mujeres si los hombres tú me dirás el estereotipo de las mujeres ok salió todo lo contrario porque la mujer tiene un tiene algo que una psicóloga chilena le llama pensamiento mágico la mujer hace en su cabeza lo que quiere comprar y va y lo buscas lo quiero así entonces cuando llegaba y llegaba a Kmart ellos establecieron que una mujer llegaba tres veces por una prenda el hombre llega una vez el hombre la quiere azul y extra large en mi caso extra extra large pero ya y la agarran y se la llevaban el punto es hay cosas que nos que nos se nos plantean como espejismos y como paradigmas es paradigma es para mí el mapa mental del territorio no es el territorio entonces tú crees que el territorio es así porque tú estás percibiéndolo así pero tienes que ser más profundo tienes que romper el concepto de paradigma y entender por qué las cosas suceden como suceden es básicamente por lo que entiendo es contrastar lo que creo que es con la realidad correcto entonces cómo entonces hago este contraste cómo entonces voy desarrollando en esta arquitectura o cómo te fuiste dando cuenta de esta metodología y dijiste bueno lo primero es la esencia después de hacer todas esas preguntas y encontrar que tienes una marca real y no una vampiro ¿qué seguiría? nos dice Carlos me gusta mucho este comentario de no todo lo que un libro lo que dice un libro aplica para tu territorio no es lo mismo lo que lea un libro sobre marketing en Estados Unidos que marketing en Guatemala y precisamente por eso te invitamos Pancho porque tú pues también escribiste arquitectura para los chapines sí para eso fue es para que entendamos que nosotros somos un pueblo una nación distinta que tiene su propia idiosincrasia y que tiene sus propias motivaciones y formas de escoger y de hacer marcas y cómo aplicar estos principios a estas marcas y entonces hablabas bueno primero entendamos la esencia descubramos o tengamos clara cuál es la esencia de esta marca y una vez que tengo esta esencia ¿esto es un compromiso para toda la vida? es un compromiso para toda la vida yo estoy consciente yo estoy consciente que toda la vida es demasiado tiempo pero es pero así tiene que ser o sea tú cuando encuentras una esencia que es relevante para el consumidor puede ser que cambie tu forma de control a lo largo del tiempo pero va a seguir siendo relevante porque el punto es la esencia genera una relación con el consumidor eso es lo que tenemos que entender que las marcas son como como son seres vivos y tú tienes una relación con la marca y la marca cuando tú aceptas que es tu marca y empiezas una relación con ella tú hablas tú hablas de ella y eso genera una reputación la reputación es lo que de verdad dice la gente de ti la publicidad es lo que tú pagas para que llegan de ti y hay una diferencia entre la imagen y la reputación la imagen es lo que pagas para que hablen de ti y la reputación es lo que de verdad dicen de ti entonces tú tienes que alinear desde la esencia la relación qué tipo de relación quieres con tu consumidor qué tipo de reputación quieres y entonces después ganarte el derecho de hacer publicidad puedo tener una esencia maravillosa o una esencia identificada pero no es suficiente no es suficiente tienes que comunicarla y ahí viene la otra parte y tienes que ser congruente comunicarla y ser congruente sí por ejemplo yo creo que si tú estás en el negocio de la medicina popular por ejemplo una de las cosas que tienes que entender es que el lugar donde estás ya comunica qué tan bueno o qué tan malo eres en términos de si está limpio si está nítido si está medio sucio o si está como los hospitales nacionales es que es diferente uno lo siente uno siente las marcas uno siente su presencia uno siente cómo va a actuar esa marca conmigo cómo se va a relacionar y basado en la relación si te desencanta tú vas a hablar de que te fue mal si te gusta tú vas a hablar de que te fue bien así es y por lo general uno habla es tanta la incomodidad que te genera cuando te va mal que eres más proclive a hablar de las malas experiencias que de las buenas totalmente cuando uno le va mal habla eso se estudia antes que era más o menos cinco veces más de lo que hablabas cuando te iba bien cuando te iba bien pero imagínate eso potenciarlo con las redes sociales uy sí ahí tienes como un un replicador impresionante claro de esa comunicación que también ahora es en ambas vías claro y eso es una ventaja porque la tecnología tenemos que entender que la red lo que hizo fue devolverle el poder al consumidor ahora el consumidor es quien vuelve a mandar porque siempre decíamos en marketing el consumidor es el rey el consumidor es al que tenemos que atender pero no no lo hacíamos entonces ahora que están las redes si encuentras el que tu socio más importante es el consumidor ahora Pancho cuando uno habla de comunicar o cuando uno habla de las marcas por lo general piensa en el logo si y entonces ya esta es mi marca si el logo también comunica debe ser parte de esa esencia como sé si estoy alineándola bien que papel tiene el logo parte parte de que el logotipo es un no es un relato de lo que es la marca es nada más un símbolo que quiere destacar ok su papel tiene que ser limitado a eso limitado a que es un distintivo pero no es un relator de lo que es la empresa porque sería darle mucho peso a un elemento que es tan simple o que debe ser tan simple los que saben de esto dicen que cuando uno logra un buen logotipo lo podría dibujar cualquier niño de menos de siete años en tres segundos y tú te das cuenta que el logo de Nike es así sí y el logo de McDonald's es así entonces cuando empiezas a pretender que tu logo sea más o diga más cosas de las que puede decir empiezas a meterte en líos porque el logo no puede llevar tanto peso es un elemento más es un elemento que te distingue es un elemento de diferenciación mas no es un elemento de comunicación que sea fundamental cuando desarrollabas tu metodología de marquitectura que fue lo que te diste cuenta errores comunes que consideraste bueno hay que explicar como hacerlo bien esa fue la primera pregunta cuáles son los errores comunes y para mi el error más común que tenemos es pensar que la publicidad crea marcas es la publicidad es un reactivo del mercadeo del proceso de construir una marca que quiere decir eso de un reactivo cuando tu llevas una prueba de sangre a un laboratorio lo que hacen es echarle un reactivo para que lo que sucede en una semana en tu cuerpo o en 24 horas ocurra en media y pueda decir yo esta sangre tiene estos problemas es lo mismo con la publicidad por eso es que dicen que un buen producto puede soportar una mala publicidad pero un mal producto no puede soportar una buena publicidad porque un mal producto si tienes una buena publicidad más rápido la gente se va a enterar que no tienes que no es buen producto si que es un mal producto que es un mal producto y un buen producto a pesar de la publicidad muchas veces supera ese obstáculo y llega al consumidor sano y salvo podríamos pensar que la publicidad más que crear la marca lo que hace es acelerar un proceso así es eso es eso es ya sea para bien o para mal ya sea para bien o para el mal y entonces por eso es que yo empecé a discutir con mis colegas en la agencia que por qué la publicidad estaba teniendo cada vez menos peso es si ahora si te das cuenta eso estoy hablando hace 18 años que empecé a pensar en esta metodología pero ahora ya con las redes y con todo lo que está sucediendo te das cuenta que efectivamente la publicidad tiene mucho menor peso en la decisión de compra de un consumidor que lo que tenía hace 20 años y entonces ahí es donde la publicidad se vuelve un elemento pero hay otros elementos que hacen que esta marca sea buena o para el consumidor claro ¿cuál sería otro error que encontraste? otro error común es pensar que el dueño de la marca el director de la junta directiva es el que maneja la marca ese es un error muy común es un señor que llega una vez al mes a una junta directiva que está en el pegado de un edificio y desde ahí quiere ver al consumidor y esa es la forma más difícil de ver al consumidor eso es alejarse de él ¿quién es el que tiene la marca realmente en sus manos? el que tiene la relación contigo debería pensarlo desde la persona que me atiende así es el mesero en el caso de un restaurante es un mesero él es el que está manejando él es el que está manejando la marca entonces tienes que darle su lugar tienes que respetarlo como deberías respetar al consumidor o sea yo creo que la primera el primer principio es el respeto al consumidor y el respeto a la inteligencia del consumidor y el respeto a la dignidad del consumidor entonces eso se expresa a través de de la gente que te atiende y es tan tan simple no fácil ¿la arquitectura es para marcas grandototas o puede ser para marcas pequeñas una empresa que está iniciando para desarrollar esa marca o necesito un departamento de mercadeo? me encanta me encanta que me preguntes eso porque ayer precisamente fui a dar dos conferencias sobre marquitectura y sobre un caso que tú lo conoces que es Megapaca Megapaca cuando llegó con nosotros tenía siete tiendas ahora tiene cincuenta y seis en toda Guatemala y tiene doce en Honduras y y tiene otra otra empresa hermana o sea cuando tú entiendes que Megapaca creció de siete tiendas a cincuenta y seis a cincuenta y seis a sesenta tiendas prácticamente y doce en Honduras estás hablando de que no es para empresas grandes yo siento que yo siento que el mercado es tan importante que no es tan sano dejarlo en manos solo de los del departamento de mercadeo creo que el mercado es una disciplina transversal que va desde la gerencia general hasta finanzas todos deberíamos estar haciendo mercadeo en nuestra en nuestra empresa si tenemos claro cuál es la esencia de la marca lo podemos hacer en tu experiencia es muy común y quería preguntarte Pancho es muy común que mercadeo y ventas estén unidos y sean la misma persona quien dirige estas áreas ¿esto es sano para la empresa? yo siento que no hay como te decía al principio no hay fórmula yo creo que es sano en la medida en que la gente puede entender que mercadeo tiene un rol y que ventas tiene otro rol ok pero al final es si vamos al bottom line es realmente el mismo rol o sea yo quiero como ventas quiero vender más como mercadeo quiero que la marca venda más entonces es hablar a favor de la guerra y en contra de la paz o sea es decir lo mismo pero diferente yo diría que no hay fórmula yo diría que lo que si he notado es que hay más coincidencias que diferencias en lo que estamos tratando de hacer y nosotros por complicarse por decir que estamos trabajando somos capaces de inventar cualquier diferencia y eso no me parece que sea lógico Pancho tus anuncios se han caracterizado por ser anuncios que llaman la atención anuncios que se salen de lo convencional en los cuales uno ve incluso a veces reflejadas algunas cosas que se ven en la vida cotidiana pero que no las esperas ver en una en una valla o en un anuncio en un spot de radio como logras convencer a tus clientes es difícil es difícil y es fácil o sea cuando nosotros si te das cuenta finalmente en que negocio estamos nosotros estamos en el negocio de la reputación nosotros como agencias de publicidad o de mercadeo o de o de arquitectura estamos en el negocio de la reputación entonces cuando yo estoy trabajando estoy tratando de que cada uno de mis anuncios hable de lo que nosotros somos capaces de hacer yo he tenido clientes que no han durado mucho en la agencia por cierto que me dicen yo quiero hacer un anuncio pero que no se note mucho entonces no hagas anuncios yo creo que los anuncios deben ser como te decía la publicidad debes ganarte la marca se tiene que ganar el derecho de hacerla sin perder la esencia sin perder la esencia es que la esencia es lo que tienes que comunicar es el porqué de los círculos de oro de Simon Sinek y entonces comunicas el porqué y la parte que una vez descubiertas es cómo hacer esa comunicación de tal forma que me llame la atención a mí como consumidor escuchar tu mensaje así es mira la primera obligación de la publicidad es llamar la atención esa es la primera obligación que puede ser de una forma negativa totalmente o una forma que me sorprendas soy de acuerdo contigo yo creo que siempre hay un riesgo yo siempre creo que en la buena publicidad hay un riesgo la buena publicidad es como pasarse el semáforo en amarillo ves cuando te lo pasas en verde nadie nota que te lo estás pasando porque todo el mundo está pasando cuando te lo pasas en rojo seguramente estás a chocar pero pasártelo en amarillo es que por lo menos te den dos segundos de atención cuando yo pienso en los medios pienso que nadie está comprando un espacio en un periódico un tiempo determinado en una radio lo que estás comprando es tiempo pero en donde en la mente del consumidor entonces cuando tú haces un anuncio tienes que estar consciente de que le tienes que llamar la atención al consumidor para que se recuerde de ti cuando en el momento de la compra y ahí hay otro punto que es muy interesante cuando tú le hablas al consumidor como grupo objetivo es distinto que cuando tú le hablas al consumidor que ya llegó a la tienda y que ya se convirtió en comprador ya es otro paso de la comunicación y en el punto de venta tienes que ser mucho más claro para comunicarte porque ya no hay esa necesidad de llamar la atención ya lo trajiste ya lo tenés ya te dijo que sí sí ahora solo convence cuando ahora que te diga cuando ahora es convencerle en el cuando ya te dijo que sí Pancho ¿dónde pueden encontrar mayor información? tú ya escribiste un libro estás haciendo otro que lo estás lanzando otro sí, estoy haciendo otro que se llama Deep que Deep es profundo en inglés y yo quiero que la gente sepa que puede hacer un cambio profundo en su empresa pero Deep es un acróstico que es disciplina estrategia ejecución y perseverancia la disciplina como dice un conferencista colombiano que habla de de Japón y la diferencia entre Japón y los latinos él dice que los japoneses dicen a la larga la disciplina siempre va a vencer al talento y a la inteligencia en eso estoy totalmente de acuerdo segundo estrategia la estrategia es muy importante para saber dónde estás por qué estás ahí dónde querés estar y cómo vas a hacer para llegar ahí el tercero es la ejecución claro yo pienso que una ejecución de una estrategia mediocre es mejor que una no ejecución de una estrategia brillante que sí que una mala ejecución de algo que era una mala ejecución que era y lo último es la perseverancia y la perseverancia yo creo en el baile de la lluvia de los sioux los sioux bailaban hasta que oyeran entonces siempre servía entonces ese eso es para mí es el libro el próximo libro que voy a que ya está terminado prácticamente lo están revisando ahorita y vamos a diseñarlo y sacarlo y cuando lo lo tenga listo Pancho aquí los micrófonos están abiertos muchísimas gracias te voy a avisar y te voy a traer el tuyo perfecto ya sabes que aquí va a ser un gran gusto poder compartir con todos quienes nos ven y nos escuchan a través de Libertópolis poder compartir este nuevo libro de cómo hacer mejores marcas y tener mejores empresas y poder crecer también así es y sorprender y ser casos de estudio para el mundo así es eso es lo que estamos buscando que no nos creamos que no nos sintamos que somos demasiado pequeños decía madre Teresa una frase que a mí me encanta decía tú tú piensas que eres tan pequeño como una gota en el mar pero sin esa gota el océano ya no es lo mismo perfecto pues muchas gracias muchas gracias Pancho por haber estado con nosotros esta noche muchas gracias a ti libercast presentó más negocios recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas seguirnos en las diferentes redes sociales o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados pueden ingresar en www.libertópolis.com recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés libertópolis ideas con valor de tu interés